El juego comienza en 3, 2, 1. Dale, amor, dale. Tú puedes. Dale, pues, el que sigue, el que sigue, no importa. Ahí está, tiene el primer bombón, le faltan tres. Muy bien, muy bien. Pero tranquilo, tranquilo. Ahí vamos. El pie. Dale, dale, dale. Ok, otro que tomó la medida con la escoba, la puede llevar. ¡Eh! 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 Y lo tiene, tiene los bombones, le quedan 23 segundos. ¡El pie! ¡Más bien, más bien! ¡Más bien, más bien! Tranquilo. Tiene caldo, amor, que la jugó solo para ganar 10 mil dólares. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10. Llega a Televindo, el nuevo y emocionante show. Minutos para ganar. Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta... 100 mil dólares. ... ...